3, 2, 1, muy buenas tardes, hoy es miércoles 18 de septiembre de 2024 y esta semana la he denominado la semana del reciclaje estamos a miércoles, entonces recuerden que el día lunes nos regalaron un computador todo en uno, un computador de marca Lenovo C365 al que le instalé Windows 10 y lo voy a dejar para el computador de mi hija, pero el día que fuimos a comprar el cargador de ese computador del todo en uno también vi ahí mismo que estaban vendiendo un computador o un portátil Toshiba, que es este que están viendo en pantalla compré un computador Toshiba, vamos a ver si le tiene instalada una versión de Windows es decir, esta semana es la semana del reciclaje y la semana de Windows en casa aquí vamos a darle propiedades a este equipo ahí dice que tenemos un sistema mini OS Windows 10 LTSC tenemos un procesador Intel Core i3 de segunda generación de 2.2 gigas tenemos 8 gigas de memoria RAM DDR3 y tenemos, creo que nada más, le tienen instalado aquí Windows 10 de 64 bits entonces, en este computador vamos a instalarle creo que este Windows va a durar tal vez un día será mucho es decir, vamos a borrar esta instalación que tenemos de Windows y aquí vamos a instalar una distribución de Linux estaba pensando instalarle MX Linux MX Linux que esta semana sacó una nueva versión MX Linux es una distribución de Linux que está basada en Linux Debian 12 Linux Debian 12 Bookworm y esta es especializada en equipos antiguos o en equipos viejos en fin, vamos a instalarle entonces MX Linux a este computador esa va a ser la primicia creo que lo haremos en estos días tal vez mañana o pasado aunque ya se nos están acumulando bastantes tareas pero este Windows de aquí creo que no va a durar mucho entonces ah bueno, y aprovechando que en nuestro server de Discord Cristian, Cristian o Supra Software hizo una guía de instalación de MX Linux entonces vamos a leer esa guía que hizo Cristian y vamos a instalar MX Linux en este computador que es un Toshiba quiero saber que clase de Toshiba es un Toshiba satélite no estoy seguro donde veo eso propiedades tal vez aquí no en fin un Intel i3 de segunda generación con 8 GB de memoria RAM DDR3 discos duros mecánicos ya todos los discos de estado sólido se me agotaron solo tenemos discos duros metálicos discos duros mecánicos mecánicos que giran discos de verdad los otros son unidades de almacenamiento ok próximamente entonces MX Linux en este computador portátil Toshiba nos estamos pasando de la marca Hewlett Packard y Compact a la marca Toshiba venga hablando de eso debería probar de una vez si me funciona la USB entonces vamos a ver insertamos aquí una USB que tenemos con Ventoy y aquí este va a ser el adelanto de estos días le vamos a dar apagar apagando el equipo cuando quiera ok si observan ahí este equipo estaba preparado venía para Windows 7 tiene un Intel i3 segunda generación pero vamos a ver prendemos de nuevo deseenme suerte con este equipo F12 aquí le damos F12 ahí está y aquí tenemos arranque desde la Keystone DT Micro Duo detecta solo un disco duro Keystone DT Micro Duo ahí está la USB y aquí tenemos en el menú de Ventoy aquí tengo MX yo tenía la versión 23.3 que era libreto salió esta semana la versión 23.4 es simplemente una actualización de de la versión de MX Linux aquí podemos dar F2 idioma español y enter sigue siendo 23.4 de nombre clave libreto pero ahí está la ventaja de MX Linux es que está basado en Linux Debian 12 en la versión estable de Linux Debian 12 pero trae varios repositorios configuraciones muchas aplicaciones y sobre todo muchos muchos repositorios de manera tal que prácticamente reconoce cualquier clase de hardware reconoce y configura cualquier hardware vamos a ver si me detecta el wifi ahí está redes inalámbricas disponibles ahí está una de esas es la mía perfecto funcionando próximamente entonces MX Linux en este poderosísimo ahora si debemos ver el emulador de terminal NeoFetch NeoFetch ahora si tenemos un computador Toshiba Satellite Pro L240 PSK0ZU decimos que tenemos la CPU dice que es un Intel i3 2330M segunda generación cuatro hilos 2.2 gigas la GPU dice Intel segunda generación Core Processor Family y tenemos 8 gigas de memoria RAM vamos a darle aquí este es un adelanto sudo sudo apt update clave demo demo ah perdón no tenemos conexión de red yo he estado desordenado en fin seguiremos seguiremos informando no quiero conectar configurar la red el wifi en fin saludos